hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa vaya día movidito que tenemos en las bolsas sobre todas las europeas y como no el ibex de las peores por supuesto cuando cuando la cosa va mal el ibex tiene que ser el peor si no no sería un día normal bueno hoy vamos a ver acs repsol celnex arcelormittal bank inter fluidra aircross farmamar unas noticias que salieron este fin de semana que me parece muy interesante y a colación buscando una información que quería compartir con vosotros sobre precios objetivos de farmamar pues han salido unos gráficos que yo no vi en su día que me parecen absolutamente fantásticos ya veréis y alucinante vais a vais a flipar con esta información bueno pues antes de nada recordad que suscribes al canal aquí os dejo el botoncito rojo para facilitar las cosillas es un like si os gusta este tipo de vídeos y sobre todo compartir en las redes sociales y en los foros de economía como mega bolsa pc bolsa eco bolsa ranking investing donde vosotros queráis vamos con acs que como la mayoría de las acciones del ibex 35 el mercado continuo están dejando unos martillos enormes está dejando prácticamente una vela martillo con una mecha bastante pronunciada de una especie de subidita en un momento determinado que parecía que recuperaba la cosa pero ha vuelto otra vez hacia abajo y bueno no podemos decir otra cosa que lleva dos gaps seguidos bastante importantes en esta zona de aquí que no me atrevo a ponerlos porque seguramente veremos movimientos bruscos en los próximos días debido a lo que está pasando en ucrania que tenemos ahí esas dos potencias que están haciendo las chulas cuando cuando todo el mundo sabe que cuando un país potente como rosa quiere invadir a otro en perfectamente dos meses está más que invadido no necesita mucha más preparación lleva así desde principios desde enero del 2021 no es por otra cosa no estamos hablando del conflicto de donbass que es un conflicto que está en ucrania por supuesto que si la frontera con rusia la parte separatista donde rosa apoya por supuesto a los separatistas pro rusos pero esto no tiene nada que ver con la información que no está llegando es decir no lo mismo luchar como pasó con crimea o luchar por bombas que invadir ucrania no es lo mismo es es parecido por supuesto algunos me quitaré la razón y tenéis tenéis todo el derecho del mundo pero no es lo mismo no estamos hablando exactamente lo mismo las tropas necesarias para invadir un país como ucrania por su holografía su disposición el difícil acceso la gran cantidad de zonas rurales y las fronteras tan comprometidas que tienen con 100 mil soldados con 90 mil soldados o con 120 mil soldados como informa últimamente de eeuu son totalmente insuficientes fijaros que eeuu para empezar a invadir irak necesito desplegar medio millón de tropas y estamos hablando un país bastante más grande pero con unos accesos unos accesos muchísimo más sencillos es que no tiene absolutamente nada que toda la información que se está llegando está burdamente manipulada que hay unos intereses estratégicos unos intereses políticos donde la imagen de ambos mandatarios tanto en el interior como en el exterior de sus países está muy comprometida estamos viendo que biden es una persona bastante débil dentro de su país y fuera de su país que tiene movimientos muy extraños como como ya vimos en el conflicto en afganistán ese movimiento de salida para luego volver a dejar el país en mano de los de los talibanes bueno y estamos viendo cosas muy extrañas no os dejéis engañar los movimientos de la bolsa pues tampoco son proporcionales a los que estamos viendo y seguramente no llegue la sanidad riego vamos ni muchísimo menos y muchísimo ojalá que no me puedo equivocar por supuesto pero no tiene cáliz esto es simplemente saber quién manda más verdad una una especie de pérdida de influencia por parte de rusia y pues el baile que quiere aprovechar el impulso para mejorar su imagen dentro del país pues al final pasan estas cositas y quiénes son los que sufren pues los de siempre los más débiles las manos débiles así que no os asustéis bueno estamos viendo una estructura por ahora puramente bajista con un fuerte gap a la baja pero estamos viendo un rechazo a la bajada que es muy importante y todo lo que estáis viendo en esas en este tipo de velas hoy es muy importante eso quiere decir que bueno se ha aprovechado para comprar vale el volumen el volumen pues estamos viendo la media la media normal diaria tampoco hay nada llamativo me preocuparía muchísimo si viésemos una vela como ésta y con la vela sin sin mecha perdón sin cola donde fuese puramente roja eso sí me preocuparía pero ahora mismo reacción a la baja de compra de compra repsol bueno pues cuando nos hemos levantado bueno este fin de semana perdonad que le daba la policía sin querer este fin de semana nos hemos levantado con unos precios de brain bastante importantes 95 94 dólares el barril y fijaros se nota verdad hemos ya tocado el objetivo previsto dicho hace muchísimas semanas estamos en esta zona de aquí más o menos cuando avisamos que era un buen momento de compra porque en esta zona de aquí el barril estaba 86 dólares había comunicado unos resultados fantásticos y lo que suele pasar en muchas acciones donde hay grandes manos fuertes dentro y bien asentadas es que cuando se presentan los resultados muy buenos la acción suele caer algo que despista muchísimo a los minoristas y eso porque se hace pues lo explica muchas veces si tú eres una persona que quieres comprar muchos millones de acciones no lo puedes hacer de golpe tienes que tener una estrategia donde tienes que hundir el valor tienes que convencer a la gente de que es momento de vender porque si no nadie te va a querer vender sus acciones y si nadie vende tú no puedes comprar y no estamos hablando de comprar mil acciones o tres mil acciones no estamos hablando de comprar de repente comprar de 50 a 100 mil acciones de golpe en paquetes muy grandes y necesitas que haya muchísima gente dispuesta a vender verdad pues no hay nada mejor para convencer a la gente que venda que es que no sepa por dónde vienen los tiros cómo se consigue eso pues que te presenta unos resultados extraordinarios de compra de acciones aumento de dividiendo y le metes un hachazo le metes un hachazo en ventas y la gente ya no sabe qué hacer bueno pues esta estructura de aquí típica viene asentada viene acompañado un asentamiento del precio que luego ya le impulsa a la parte alta del canal fijaros se han pasado prácticamente mes y medio porque estamos hablando que estábamos a mediados de diciembre cuando veníamos avisando que eran precios muy buenos por debajo de 10 euros precios estupendos ha tocado el precio objetivo en torno a 12 euros ha habido un rechazo ha habido ventas el volumen no es extraordinario momento de vender bueno pues aquí ya depende de cada persona si tú has entrado para un corto plazo es decir has aprovechado el momento impulsivo si es momento de vender no arriba es que es todo o vende gran parte de las acciones para recuperar ese beneficio y no te sometas a un riesgo innecesario sin embargo si tú vas muy a largo pues ya sabéis que en mi opinión 13 euros 30 14 euros es una zona bastante buena para muy largo plazo antes de que venga el próximo ciclo económico negativo así que ya sabéis corto plazistas momento de vender por lo menos una parte para recuperar ganancias y volver a esperar a la parte baja del canal y si no pues os quedáis quito citos que siempre viene muy bien cernes cernes era junto con natural y de las pocas que subían en el ibex esta mañana hasta ahora me parece que es de las pocas de la única la única que sube ahora mismo creo que creo usted hablando de memoria porque no consulte hace 15 minutos y fijaros la vela que deja a pesar de ser una vela verde vemos que está tocando abrió en mínimos en mínimos en 38 17 prácticamente pero 38 30 38 28 en esa zona es donde abrió y hace falta retroceder un año para ver esos precios vale hemos dormido por debajo ya del último soporte y estamos viendo una estructura bajista que por ahora no se ha confirmado ningún suelo y esperamos que toque los 37 25 37 20 que es una zona donde si alguien está pensando en entrar en el cernes en cernes sería una zona donde empezar a posicionarte no te posiciones con todo recuerda siempre lo que te digo con mucho cuidado y precaución siempre que entres en una acción y sobre todo si vas a meter una gran cantidad de dinero posicionarte poco a poco sé que vas a gastarte más en gastos de compra y de venta pero bueno posiciones de poco a poco porque eso a la larga te va a ahorrar muchísimo dinero sobre todo si vemos una estructura en la que se pierde ese ese precio y perdiésemos estos mínimos de aquí de 36 38 que podría hacer ver pues una estructura en forma de taza invertida que podría dar proyecciones muy bajistas y para eso tiene que ir acompañada de noticias muy negativas que deben venir de inglaterra así que noticias que vengan de inglaterra hay que estar muy atento muy atento con cernes porque yo creo yo creo que no es el momento de estar posicionado hasta que no toque la parte baja del de fibonacci en 37 22 porque las noticias es que pueden salir en cualquier dirección no sabemos de qué recogen los británicos en este asunto pero en cuanto a competencia no creo que les vayamos a ser arcelón mitad bueno pues está dejando lo mismo que decíamos en acs está dejando una especie de martillo de martillo bastante bonito pero la cola es bastante más corta que nace ese quiere decir que ha habido un rechazo a la bajada ha habido compras sobre todo cuando ha tocado la media 200 sesiones pero bueno es la mecha es algo más corta que decir que bueno precios de asegurar asegurar las compras en estos precios de 26 con 75 no es mala zona no es mala zona si quieres volver a intentar volver a máximos pero recuerdo que no había fuerza no había absolutamente ninguna fuerza y si miráis el gráfico y americano las siglas de mt en el de nueva york pues veréis que ha dejado una vela roja bastante fea que no tiene nada que ver con esta vale y yo creo que el gráfico americano es el que mayor y que mayor seguimiento deberéis hacer fijaros la vela de volumen bastante superior a la media diaria prácticamente el doble del triple eso es lo que me preocupa a diferencia de acs que tenemos una vela normalita aquí tenemos una vela con mucho más volumen veremos qué es lo que ocurre ya sabéis que ha presentado unos resultados muy buenos pero comparados que esto lo hacen muchísimo corral de forma mal que hicieron exactamente lo mismo comparados con los del trimestre anterior pues los malos claro esto hace mucho cuando te toca la lotería pues lo que cobras es una miseria ya ves que no me toca la lotería todos los trimestres señores lo siento mucho me gustaría que tocas la lotería todos los trimestres claro si viene alguien con malas intenciones con ganas de tirar el precio pues si lo comparas lo que cobra con lo que cobra este lotería pues es muy mal negocio y lo que estás haciendo bueno pues acs o sea perdón acs arcelor mitad ha presentado unos buenos resultados unos buenos resultados pero utilizaron dos piedras para darle la cabeza la primera no fueron tan buenos como los del trimestre anterior lógicamente porque eran muy buenos y la segunda es que su tasa de crecimiento para el año que viene es muy inferior es seis veces inferior a lo del año 21 año anterior con lo cual quiere decir que a pesar de que tenga una tasa de crecimiento del 2 con 54 por ciento comparado con el 12 13 por ciento del 2021 pues claro el precio objetivo pues baja muchísimo aunque siga creciendo el precio objetivo tiene que bajar y es porque se está descontando crecimientos que en un futuro no se pueden dar y eso siempre es pues una piedra que lastra el camino hacia arriba a arcelor mitad ya acompañamos con el conflicto imaginario este ruso pues imaginaros estamos viendo una situación de bajada vamos a ver si es capaz de cerrar este cap de aquí habiendo dejado este vamos a intentar cerrar por abajo y ya veremos qué es lo que ocurre si quiere continuar en la parte baja del catán o para la parte de arriba porque aquí arcelor mitad se está comportando una forma tan errática que no sabe uno qué pensar porque fijaros este canal bajista como no rompió sin haber roto la americana con lo cual es una contradicción en sí misma y fijaros como lo vuelven a meter otra vez en el canal como yo os digo siempre no me gusta nada que se salga de los canales tan bruscamente si no está acompañado de muy buenas noticias porque eso lo que hace es caídas bruscas del precio como ha pasado así que mucho cuidadito ver qué ley esta es la puse a continuación de de farmamar y de farmamar de arcelor mitad para comentarnos eso que os estoy diciendo no es bueno que una acción se salga del camino marcado en este caso este canal tan bonito que está haciendo con sus medias verdad porque porque eso obliga a que la media de 50 sesiones tenga que subir y dispararse y en este caso ver qué ley como estoy hoy bank inter bank inter mente de la cabeza en el bank inter que ver que lee es que como que empieza por beca pues yo leo ver que le soy así un poquito del léxico bueno pues el problema es que cuando tú te sales del canal en este caso bank inter tiene muy buenos fundamentales acordaros que ha sido nombrado por las agencias europeas como el mejor banco el más solvente el más sólido de toda españa es muy bueno con unos resultados muy buenos no son unos resultados increíbles son buenos pero esta salida del canal pues obliga a que haya retrocesos fuerte del precio y eso nunca es bueno sobre todo para la gente que compra a precios altos aprovechando que rompe el canal verdad pues luego te puedes llevar un sustito que te puede llevar otra vez como mínimo a la mitad del canal que es por donde pasa la media de 50 sesiones así que hay que tener siempre mucho cuidado lo dicho es momento de vender en bark inter una vez que ha tocado el canal la parte superior del canal pues exactamente igual que en repsol si es una persona corto plazista que inviertes en el corto plazo que yo lo veo estupendamente bueno pues a lo mejor es intentar hacer una estrategia de salida parcial exactamente igual que en repsol para aprovechar bajadas intentar comprar en esta zona de aquí que además coincidiría con estos mínimos haría doble suelo en la zona de los 4 euros 20 por ejemplo por decir un precio 4 euros 20 haría un doble suelo que le podría tener otro impulso alcista para superar este máximo y estaríamos hablando ya de superar los 6 euros 15 los 6 euros 20 con lo cual son unas ganancias bastante importantes del 50% en ojito de prácticamente el 50% que en una onda alcista no se ve todos los días fijaros el canal alcista que ha formado muy bonito no me gusta nada que lo aporta por arriba para eso tenemos un canal para que lo siga fluida la he traído la traje el viernes y bueno pues con esto del conflicto está dejando una vela muy fea muy fea porque se podría aproximar a un doji de indecisión doji simétrico de indecisión depende más o menos del punto de cierre porque fijaros ahora tal y como ésta tendría una pequeña simetría pero si cerrasen el precio de apertura en 26 10 dejaría un doji simétrico perfecto perfecto eso sí hablaría muchísimo en decisión y dormiría por debajo del 61 8 con lo cual son muy malas noticias muy malas noticias se junta una vela indecisión y dormir por debajo del nivel fundamental 61 8 que con la trayectoria alcista que tiene y lo lejos que están los resultados todavía no lejos unas semanas pues hay que tener mucho cuidado porque le daría tiempo perfectamente a visitar el 50 por ciento de fibonacci que pasa por los 22 con 80 50 por ciento de final 22 con 80 sería buen precio de entrada para intentar una buena inversión en fluida sería un precio muy bueno bastante bastante bueno claro es luego aquí en la última noticia que quiero comparar en varias vienen casi todas las empresas que yo os traigo y es alucinante de verdad os lo digo y quedaros porque en fluida os va a sorprender bastante el gros traemos buenas noticias para ecos veíamos aquí una divergencia bajista que al final se cumplió veíamos también aquí una triangulación que rompió en falso por arriba aquí veíamos un triángulo y cuando llegaba a la parte final rompió por arriba esa triangulación y luego se vino abajo que venció esta divergencia bajista que la voy a quitar para no confundiros pero al mismo tiempo estamos viendo una divergencia oculta alcista o lo que llaman los americanos de los toros verdad de bullis y bueno es simplemente porque los toros impulsan la acción hacia arriba bueno dónde está esa divergencia estábamos viendo mínimos mínimos prácticamente en el mismo precio haciendo suelo en el f1 h y del 50 por ciento de f1 h lo cual es muy buena señal muy muy buena señal y el mac se está comportando de forma creciente esto es una divergencia oculta alcista vale y concretamente de clase b es que el mundo de las divergencias es lo complicado que tú quieras hacerlo vale porque hay multitud de libros sobre ellas multitud de artículos y cada uno aporta su granito de arena y con lo cual llega un momento que te llenan el tarro de cositas que te puedes complicar divergencia o directa oculta dentro de divergencias directas y oculta alcistas y bajistas con eso ya tenemos entre 12 y 16 variantes pero luego encima te lo quieren meter en la clase a la clase b y la clase c dando grados de confiabilidad con lo cual hay que tener todavía más complicidad bueno pues esta es una divergencia alcista oculta de clase b que significa de clase b bueno pues que es poco fiable habría que confirmarlo con mucho más parámetros vale sigue siendo alcista así oculta que le da más fuerza pero poco fiable con lo cual estamos pensando que este precio del 50% de fibonacci 281 puede ser muy buen con muy buen precio para empezar a incorporarnos en esta empresa por supuesto si baja sea el 38 2 pues 255 también es nuevo en precio estamos hablando una buena empresa no es que sea lo mejorcito que existe pero estamos viendo precios que son bajos para la capitalización y el beneficio de la empresa así que el coche es una de las empresas buenas pero ya viste cómo fallaba en varios términos en esta rotura triangular vale ahora sí son precios asequibles vamos a decirlo así asequibles vamos conforme a mar ha tapado el cap por fin hablábamos de este cap algunos pues no se lo creían hemos necesitado una guerra ficticia para conseguirlo y llevamos una serie de cap por la parte de arriba que no merece ni la pena ponerlos porque seguramente lo tapará en las próximas semanas así que este cap lo podemos cerrar en cuanto al técnico lo único que puedo decir es que está el precio llegó a tocar por debajo del precio de compra del presidente y de su mujer directiva en la empresa con lo cual me supongo que el señor presidente estuvo a puntito a puntito de dormir hoy en el sofá vale me entendéis no porque si le haces comprar a tu mujer 1900 acciones a 52 euros 75 más o menos que las compró y hoy ciegas a 52 euros pues vas a dormir en el sofá bien aparte de esta tontería que acabo de decir lo único importante es que ha vuelto a tocar la zona de los 52 euros 30 52 euros 25 esa zona se está convirtiendo en una zona bastante sólida pero no es fiable acorda lo que os digo no es fiable igual que ninguna de las zonas que hemos tocado hasta ahora era fiable y fijaron la zona de los 68 euros como tocó en varias ocasiones se acercó muchísimo entre la zona de los 68 90 68 50 en una zona muy sólida y se rompió en dos días se rompió en dos días y aquí puede pasar exactamente lo mismo así que mucha precoción con farmamar qué noticias han salido este fin de semana bueno pues una noticia que me ha parecido muy interesante como siempre finanzas puntocom yo es que no les estoy haciendo publicidad es que finanzas puntocom saca noticias de forma mal día sí día también día sí día también bueno pues habla de rx securities que la firma de inversión más veterana cubriendo a forma mar y además es la que le otorga el precio más alto cuánto es ese precio por unos 130 euros aproximadamente y si además se lo da para los 12 los 12 próximos meses o sea estamos hablando de que esta empresa piensa que esta empresa de inversión piensa que los próximos 12 meses se podría disparar el precio por encima del ciento aproximadamente 125 por ciento por encima es decir que comprar 52 se podría llevar según esta empresa un 125 por ciento de beneficio lo cual está muy bien luego te habla también debe es timber que es la segunda con el precio más alto que el otro de un precio de 117 euros y bueno pues luego te habla de que se llama en bp y que dice que tuvo un recorte en el precio aún así la torre a 71 euros tengo un vídeo que hablo sobre las posibles capitalizaciones de forma más cuánto podría valer y os hablo de cuánto podría valer hoy en día sin descontar nada en un futuro cercano y en un futuro cercano no? y estábamos hablando de que a mí me salió unas cuantas con el cuantas más o menos quitando bastante recortando bastante en impuestos y en ganancias estábamos hablando de un precio de 69 euros todo lo que sea 69 euros es un precio muy bueno todo lo que sea por debajo de 69 euros la acción por sí sola la empresa ya vale más está por debajo es una de las pocas acciones que están por debajo por debajo de lo que vale por sí sola la acción estamos recuerdo que es una empresa de las pocas que en el momento que chasquen los dedos el presidente hace así y desaparece toda la deuda no la deuda neta como os quieren engañar con algunas empresas que algunas empresas os venden como no tenemos deuda neta cero y a lo mejor deben dos mil quinientos millones de euros en préstamos y pues si tienen una caja donde tienen más dinero dos mil quinientos millones pero en el momento que suban los tipos de interés si no les hacen de esa deuda bruta se les hincha pagan impuestos intereses y lastran los beneficios en cambio farmamar debe 50 millones de euros un poquito más de 50 millones de euros y tiene una caja de 222 es decir 4,5 veces lo que debe no le lastraría para nada sus cuentas no le lastraría nada sus cuentas porque aún así le sobrarían aproximadamente algo más de 170 millones de euros para seguir investigando las investigaciones en las farmacéuticas son caras si lo sé muy caras pero estamos hablando de una empresa que está teniendo beneficios en torno a 66 70 millones de euros al año con una caja efectiva de 178 millones no se puede pedir más aún así el precio medio del consenso está rondando los 90 euros con 75 90 euros con 75 y esto me hizo a mí pensar en bueno pues esta es la noticia hasta aquí verdad a mí me gusta mucho siempre decirlo la firma raúl poza poza martín y está fechada desde el fin de semana del 12 de febrero bueno pues esto me hizo a mí pensar en una cosilla y dije bueno y cuáles son las empresas con mayor precio objetivo y menor precio de capitalización y efectivamente me puse a buscar voy a buscar informaciones y por casualidad encontré esta noticia del 2 de junio del año 91 del año pasado que la firma pablo gallén y es de estrategias de inversión por si la queréis buscar y viendo las comparativas de las empresas que más potencial tienen con una revalorización fijaros que la primera que aparece es farmamar no os lo digo en broma farmamar es la empresa que más potencial de crecimiento tiene con una revalorización anual en este caso estamos hablando de principios del medio de 2021 por lo cual tenía una realización importante fijarnos el potencial casi casi al 40 por ciento y estamos hablando de en junio vale estamos hablando de junio esta zona de aquí donde cotizaba aproximadamente 75 euros 75 euros y era la empresa del ibex 35 con mayor potencial desde los 75 euros hasta los 52 prácticamente va a una caída del 50 por ciento el 50 por ciento imaginaos el potencial que tiene ahora sigue siendo la que más potencial tiene del ibex 35 y lo que me ha hecho gracia bueno pues que la siguiente con más potencial es indra una de las empresas que yo os aconsejo aquí otra de las que más potencial tiene solar ya sabéis que suele también a los consejos yo no soy nadie para aconsejarlos son de las empresas que reitero en el canal por sus posibles potenciales fijaros de formamar indra solar ya acs cernes y grifols y grifols estábamos hablando de precios muy elevados os dije que grifols era muy buena opción cuando tocase el 38 2 y sin embargo ahora está por debajo así que hay que tener muchísimo cuidado con estos potenciales con estos potenciales porque efectivamente los potenciales para las manos débiles está muy bien pero para manos fuertes porque te voy a comprar formar a 75 euros si te la puedo desplomar a 28 esa es lo que siempre se quiero intentar en este canal vale que da igual la razón que tengas y da igual el potencial de una empresa si aquí el que mandas en la mano fuerte y tú no puedes hacer absolutamente nada tú te metes en la onda y si se ha acertado la onda sube y tú subes y has fallado por la ola te agastra mal adentro y ya veremos lo que ocurre no bueno pues es muy interesante que os leáis esta noticia de mediados del año pasado y fijaros que me como hablan con aquellas empresas que más se regularizan a lo largo del año pero que tienen potenciales negativos y estamos hablando del sabadell que decía yo un banco del sabadell nos aconsejó comprar porque tiene unos resultados bastante malos fluida estaba también estábamos diciendo frío es una que traemos ahora cuando el precio ha caído bastante pero que fluida es una de las empresas que está un pelín cara para lo que estaba haciendo fijaros bank inter antes de resultados arcelor mitad antes de resultados santander antes de resultados y caixa van antes de resultados fijándose de las 12 empresas que hemos nombrado las 12 son de las empresas que más traemos en el canal no sólo porque siempre os digo tener mucho cuidado con los bancos a excepción de bank inter tiene mucho cuidado con los bancos porque tienen potencia de realización muy bajos es decir están caros y cada vez que tienen buenos resultados entrega mucho dividendo y hace que la cotización si tú por la cotización a lo largo de los años vemos que por ejemplo viva no ha dejado más que decaer entonces hay que tener mucho cuidado con él si aceleró vital por supuesto que siempre se ha dicho mientras no supere 30 con 8 y aún así está caro aunque tengo un per de 4 e incluso ha perdido el per de 4 sigue siendo una empresa muy débil en cuanto a cualquier tipo de noticia precio de la energía precio del petróleo precio del transporte precio las materias primas todo todo influye para lo bueno y para lo malo si por algo le llaman la cabra porque cuando sale una buena noticia se dispara pero cuando sale la más mínima para abajo bueno y luego hablan de otras empresas no de lo que ha caído a lo largo del año las empresas comparado con su potencial de crecimiento y por supuesto era una de las grandes era solar ya debido a la caída de ser desde los 31 euros si venga mesa que ahora el potencial se va a hacer pique porque esto de aquí fijarnos en antes del segundo profit warning acs que sigue siendo unas empresas con mucho muy muy potencial iberdrola es de nada más pequeñitas grifos tenía mucho potencial y fijaros cómo ha ido y bueno parece eléctrica que le hemos tenido un par de veces sin más bueno porque ha parecido un dato muy curioso ver como analistas profesionales que se dedican a esta información coinciden por lo menos en el número de empresas que hay que traer para estar seguro en una cartera verdad y fijaros de farmamar la que mayor potencial si no es broma ahora eso sigo sigo opinando lo mismo mucho cuidado porque si yo soy una mano fuerte a mí me da igual el futuro de farmar yo te la tiro a la basura y después la recompró y ya haremos a partir de aquí lo que queramos así que por favor mucha precaución y más con los momentos que están corriendo esta semana que tenemos esos dos manchitos hay que se están golpeando el pecho pues no sabemos con qué motivos ya veremos bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor darle un like compartir en las redes sociales y en los foros de economía como mega bolsa empece bolsa de cobolsa ranking vestido de los productos queráis muchas gracias por verme y un saludo a todos chao